Una de las grandes preguntas que nos vamos a plantear es qué entendemos por estado, ¿no? Porque ese es el tema, básicamente, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos, dice la palabra estado, ¿no? Viene del latín status, ¿ya? Que está relacionado a estar, estaré, es decir, condición de ser, de al o de estar, ¿no? La palabra estado expresa un estado, por eso te dice un estado de convivencia, sobre todo armónica, ¿no? En un determinado momento, y esto va acorde también al, digamos, al tipo de gobierno, no al tipo de población, y también se puede entender como una nación jurídicamente organizada, no solo jurídicamente, sino también políticamente, la nación que se organiza jurídica y políticamente, y está constituida por esta parte, lo vas a registrar como elementos, estos son los elementos, si es que te llegan a preguntar cuáles son los elementos del estado peruano, no, muy bien, constituida por elementos. Entre esos elementos tenemos el pueblo o nación, que es el elemento material, somos nosotros asentados en un determinado territorio, que es la parte material, un territorio que está delimitado a través de fronteras, que comprende suelo, subsuelo, dominio marítimo, espacio aéreo, ¿no? terrestre, tenemos también por acá el poder, el poder político, representado a través de nuestras autoridades, y la soberanía, ¿ya? Son cuatro elementos del estado peruano, y ya, aunque por acá falta uno, ¿verdad? ¿Alguien sabe cuál es? Hay uno que falta acá, voy a ponerlo por acá. Está constituido también por, 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 que anoto por acá, ordenamiento jurídico, ¿y qué encontramos en el ordenamiento jurídico? Las leyes, pues, las leyes, regidos bajo nuestra norma máxima, que sería la constitución política del Perú. ¿Ya, chicos? Muy bien. Además, también tienes que saber esto, que el estado, según la constitución política, el estado peruano es uno e indivisible, ¿ya? Su gobierno, a nuestro gobierno, como estado, y forma de gobierno, nuestro gobierno es unitario, ya, unitario, sabemos que tenemos un gobierno central a la cabeza, ¿no? Y que los demás departamentos dependen del gobierno central, es también de carácter representativo, ¿no? Tenemos a nuestro presidente, quién es quien personifica a la nación, es descentralizado por el tema de que contamos con regiones y cada región tiene cierta autonomía, ¿no? Por ejemplo, autonomía de tipo política, económica, y se rige bajo el principio de la separación de poderes. ¿Ya? Sí, legislativo, ejecutivo y judicial. Muy bien. Esos son algunos puntos de cierta la volada, porque hay otros puntos más importantes, créanme, que hay que, hay que tener en cuenta, pero esto ya, esta información ya la tendrían ahí ustedes, ¿ya? Vamos a borrar por acá y entramos acá. Las teorías. Esto sí es importante. Esto es recontra importante que ustedes me manejen cuáles son las teorías que tratan acerca del origen y la formación de los estados, ¿ya? Primero tienes que identificar, porque estos sí evalúan, ¿ya? Estos sí evalúan. Ya tenemos por acá la teoría organizista, la teoría de la lucha de clases, que es marxista, la teoría del contrato social, y tenemos la teoría de la naturaleza social del hombre. Cuatro. Lo primero que hay que, hay que identificar ahí, ¿ya? Luego te vas a los representantes. Eso sí, los representantes, por ejemplo, dentro de la teoría organizista, a R. R. Spencer, por acá lo tienen, a Oswald Spengler, por acá está Marx, Engels, por acá, el contrato social, Hawks, Rocio, y por acá el famoso SPA. SPA. Sócrates, Platón y Aristóteles. Ah, o sea que la última teoría, a diferencia de las anteriores, es la teoría más antigua, ¿correcto? Ahí están los griegos, ya Sócrates, Platón, y él, la misma relación maestro y discípulo. ¿Correcto? Es la más antigua, la naturaleza social del hombre. Ya está. ¿Qué datos vamos a considerar de cada una de estas teorías? De cada una de estas teorías. De la teoría organicista, como su mismo nombre lo dice, órgano, órgano, algo funcional, hace referencia a una sociedad como organismo vivo, ya, y acá lo observan ustedes. La sociedad es como un organismo viviente, viviente. Así como el organismo nace, crece, se reproduce, muere, las sociedades también tienen un proceso básicamente de evolución. Por eso es que acá te dice, la sociedad y el Estado son producto de la evolución de la historia. Eso va a significar que no siempre podemos ver, o sea, es decir, ninguna sociedad, más claro, ninguna sociedad ha tenido presencia de Estado desde sus inicios. El Estado es evolución. Es una institución que se ha ido, digamos, consolidando a través del tiempo. Ya, no, las primeras sociedades no han tenido presencia de Estado. Por eso te habla que el Estado es evolución. Es un producto histórico, está más claro. Y Hegel, en particularmente, dice que los Estados, los Estados son verdaderos seres vivos. O sea, ahí también enfoca el término organicista, el término de vida. ¿Dotados de qué? De sensibilidad y dotados de razón. Sentidos y razón. Sentidos porque los Estados, pues, deben ser muy sensibles a cualquier necesidad humana o cualquier pulsación humana. Y la razón es muy importante porque a través de ella se pueden generar o dar planes de desarrollo para un país, ¿no? O satisfacción de las necesidades de un pueblo. Entonces, el resumen sería, organicismo, Estado, producto de la evolución. Punto. Ahí, ahí, ahí tienes tú a Edward Spencer, muy conocidísimo por su darwinismo social. O anotas evolución, revolucionismo. Evo, ya está. Ah, claro, ¿no? Ahí está. La teoría evolucionista, pues, ahí está, pues, Edward Spencer. ¿Se acuerdan de Spencer, verdad, muchachos? Tienen que decir que sí. Ya está. Y en el caso de la lucha de clases, Marx y Engels, quienes están en esta, en esta teoría, básicamente, para ellos, el Estado. El Estado es opresor. El Estado va a representar los intereses de una clase social, minoritaria, rica, poseedora, privilegiada, capitalista, burguesa. Y que el Estado se entiende como una superestructura de opresión de la clase procededora impuesta con el fin de asegurar un orden de privilegios, pero para esa clase poseedora, no para el pueblo. O sea, es un Estado que represente intereses de una clase, vamos a llamarle capitalista en términos actuales. Ah, eso es la esencia. Acá está la esencia de lo que usted tiene que entender, ¿no? En este caso de Estado para Marx, ¿ya? Un Estado de tipo feudal, esclavista, Estado feudal, Estado capitalista, pero opresores, opresores representados por dueños de la propiedad privada, ¿ya? A eso se refiere. Y para Marx, que esto ha venido solito en examen, el Estado es un comité de gerencia de la burguesía. Ah, porque está administrado por una clase social. ¿Ya? No se olviden, este es el extracto, ¿ya? De la lucha de clases. Ah, en la teoría del contrato social, el Estado es una convención, es un pacto entre los hombres, ¿no? De ceder el poder a uno, y a cambio, que sería el soberano, él nos debe garantizar nuestros derechos, sobre todo, o sea, respetar el derecho a la vida, y también la propiedad privada, ¿no? De cada uno, ¿ya? Entonces, para Marx, Marx, particularmente, ¿ya? Ojo, el hombre es un ser, esto de acá también viene bastante, es un ser antisocial, no social, antisocial, y el Estado es una autoridad omnipotente, nacido del temor del hombre por el hombre. Acuérdate que Marx es muy conocidísimo por haber enunciado la, y haber popularizado la, la famosa frase, el hombre es el lobo del hombre, ¿no? El homo lupus homine. Al ser el hombre, el lobo del hombre, el hombre le teme al hombre, y por lo tanto, lo que se necesita es, digamos, protegernos entre nosotros, y de esa forma, pues, darle el poder a uno, ¿no? A uno, como te dije hace rato, a un soberano, para que él pueda, pueda defendernos. Pero, ojo, ¿qué tipo de Estado es el que promueve Marx? ¿Una democracia, una teocracia, o una monarquía absoluta? ¿Se acuerdan ustedes, en el caso de Marx? ¿Qué sería? A ver, acabo de hacer una pregunta. ¿Una teocracia, una democracia, o una monarquía absoluta? ¿Qué marcas entre Aves? Exacto, muy bien, talía, una monarquía absoluta. Así es, partiendo de la concepción de que el hombre es malo por naturaleza, y que la sociedad, pues, en realidad es mala en conjunto, ¿no? Ahora, Rocío es al revés, Rocío dice que el hombre nace bueno, Hawks dice que no, que el hombre nace malo y es antisocial, Rocío dice que el hombre nace bueno y es un ser social, pero en política dice también que el hombre es, es quien se va a despojar de su voluntad particular, ¿ya? Se va a despojar de su voluntad particular y lo va a someter a su, a la voluntad general, a la voluntad del pueblo. ¿Ya, muchachos? Muy bien, muy bien. Ya, entonces, tenemos por acá la otra teoría que es la teoría de la naturaleza social del hombre, ¿ya? En ella vamos a observar lo siguiente, el hombre para los griegos es un ser social por naturaleza, ¿ya? O sea, sociales somos, no podemos vivir aislados, no podemos omitir la presencia de otras personas, ¿no? Por eso te dice acá, el estado se origina por la necesidad, mira, dice, es una necesidad de asociarse con otros hombres debido a que el hombre es un ser insuficiente, que no se puede bastar o variar por sí mismo. Entonces, es una necesidad asociarse y el estado se origina producto de eso. también señalan que de la clase de los filósofos salen los gobernantes, acuérdate que el modelo de gobierno que proponía Platón era la aristocracia, ¿no? El gobierno de los filósofos, decía eso, ahí está puesto, de la clase de los filósofos salen los gobernantes y Aristóteles, claro, Aristóteles te habla de modelos, cualquiera es bueno, te decía, puede ser un gobierno democrático, te hablaba de la aristocracia y el otro, ¿cuál era? Eran tres, monarquía, democracia, aristocracia, están los tres, cualquiera de los tres es bueno, siempre y cuando no se degenere, de que una monarquía caiga en tiranía, de que una aristocracia caiga en oligarquía, o que una democracia caiga en demagogia, ¿no? Cualquiera de las tres formas. Y para Aristóteles el Estado debe ante todo buscar el bien común de la sociedad, eso. Así deberían de ser los Estados, todos en general, ¿no? En estas épocas, ¿no? El bien de todos, no de unos cuantos, ¿ya? Muy bien, eso es un poquito entonces los extractos, a manera de conclusión te puedo decir lo siguiente, ¿no? Teoría organicista, el Estado es producto de la evolución. Teoría de la lucha de clases, el Estado representa los intereses de una clase poseedora, explotadora al mismo tiempo. Contrato social, el Estado es producto de un pacto, un acuerdo entre los hombres, de entregar los derechos a uno, a cambio de que ese uno, ese soberano, defienda los derechos de los demás. Y la teoría de la naturaleza social, el Estado es producto de la socialización del hombre. Te enfoca el tema de la socialización. En la misma teoría lo dice, teoría de la naturaleza social, ahí está, del hombre. Ya está. Vamos a borrar entonces por acá para seguir con lo que vemos por acá. Ya está. Muy bien. Muchachos, niveles del Estado, directo, vamos viendo así puntos por puntos un poquito de cada uno, si no, créanme que no vamos a terminar. Y la idea es terminar nuestras diapositivas, bonito así, explicado y es básico, ¿no? Así es. Ya está. Adiós, ¿qué conocen? Observen, están escuchando la voz de mi pequeño justo el día de ayer empezado, bueno, formalmente hoy día empezado sus clases también virtuales, estamos acá, ¿no? Este, con la, él por allá y por acá estamos ahí distribuidos, estamos los dos solos nada más. Ya está, solo espero que no me pase lo mismo que el siglo pasado, ¿no? Yo estaba dictando a mi clase, ah, yo tengo la voz fuerte y justo pidieron que Mateo active su audio y la profesora creo que no sabía que yo soy docente, ¿no? Y así les dice, dile a tu mamá que baje su voz. Yo en clases y le dijo que baje todo de mi voz, imagínense. Y ahí ya conversamos con la profesora, pero bueno, ya, seguimos entonces por acá, ¿ya? Por eso estoy con la voz baja, pero si me escuchan, ¿verdad? Si me escuchan, muchachos, a ver, confirmenme por favor si me escuchan clarito. Sí, sí se lo escucho. Sí, ahí es bacán, será por los audífonos, no el audio, lo tengo cerquita, en cambio, si quito el audio, si me quedo con el audio de la computadora como que un poquito más lejos, ¿no? Ya está. Ahora observen, tres niveles, ya está, perfecto, tres niveles. Ojo, a ver, vamos a subrayar por acá, ya, ya estamos, acá, tenemos el gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. Tenga bastante cuidado con esto porque si se ve que las preguntas, ¿no? Ya se han visto en formas seguidas y preguntas de, para que el alumno marque órganos del primer nivel a todo esto que vamos a ir viendo. Mira, hay bastante en el primer nivel, mira, segundo nivel y tercer nivel. ¿Qué órganos o qué autoridades encontrar? Por ejemplo, yo te pregunto, ¿el contralor, primero, segundo, tercer nivel? ¿El contralor? ¿Qué dices? A ver, vamos a ver por acá, están participando. Ya, ¿el contralor, muchachos? ¿Qué dicen? A ver, muchachos, quisiera que participen. Contralor, eso, muy bien, muy bien, Pérez, primer nivel, exacto, muy bien, ahí está. O si te deís, por ejemplo, un consejero regional, el consejero regional de un partido X, que representa un partido X, político X. Segundo nivel. Claro, sería, claro, muy bien, estaría dentro del segundo nivel, ¿no? Ya, entonces, a ver, por acá creo que están, a ver qué más, ya, muy bien, perfecto, perfecto, ya está. Ahora mira, vamos viendo el primer nivel brevemente, ya, este primer nivel, vamos a encontrar al gobierno central, ahí están las principales autoridades que van a ser asesores y funcionarios del presidente de la república, sobre todo los asesores, ¿ya? Gente que trabaja directamente para él, pero tenemos también por acá los poderes del estado, y ahí, ojo, están los tres, mira, tienes el poder, a ver dónde está por acá ya, tienes el poder legislativo, ejecutivo, y el poder judicial. En estas elecciones, ¿qué poderes vamos a, vamos a elegir algunos de sus autoridades? Legislativo. Legislativo, también judicial, también, perdón, ejecutivo, judicial no, ejecutivo, ¿verdad? Porque ahí entra la cabeza, ¿quién está la cabeza del ejecutivo? Presidente. Presidente de la república, ¿y la cabeza del legislativo? Congresistas. En realidad, claro, congresistas, pero como pregunté por cabeza, en este caso sería el presidente, el presidente del congreso. Congreso, claro, muy bien, muy bien. ¿No elegimos al presidente del congreso? Claro, se te escucha entrecortado, hijo, ¿ya? O sea, mi interdécto. Le decía que no elegimos al presidente del congreso. Ah, claro, 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 no lo elegimos, es cierto, estaba preguntando una cosa, y yo, y claro, claro, tienes razón. No directamente, pero sin directamente, de otra forma, ¿no? ¿Cómo sería? A ver, directamente, no, no, nosotros elegimos a los congresistas, pero ya ellos eligen ya por votación a su presidente. ¿Cuánto tiempo dura el cargo del presidente del congreso? Dos años, todo el cargo, ¿ya? Dos años, dos años, o presidente del congreso, no, anuales, es anual, disculpen, es anual. Me estaba confundiendo con el cargo del presidente del poder judicial, que sí es de este, sí es este de dos años, ¿no? En ese caso, ¿ya? Muy bien, ahora sí, vamos viendo, mira, tienes por acá los organismos autónomos, ¿ya? Ojo, el sistema electoral, jurado nacional de elecciones, registro nacional de identificación de estados civiles, y la oficina nacional de procesos electorales. Los tres, los tres, es decir, los cinco que integra el jurado nacional de elecciones y los jefes, tanto de OPA y RENIEC, son elegidos por un periodo de cuatro años. O sea, ahí, ahí ya, ese dato incluye a los tres. Sistema electoral, cuatro años, ¿ya? Tienes también por acá los organismos tutelares, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Junta Nacional de Justicia. Ahora, si ustedes encuentran preguntas como Consejo Nacional de Magistratura, no hay problema, porque así se le llamaba antes, ¿no? Hasta el año dos mil dieciocho. Ya tenemos también por acá el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo. ¿Qué significa TC? TC. Una particularidad. Ya hay el Tribunal Constitucional, correcto, ya. Entonces, tenemos acá los tutelares, pero hay un detalle, resulta que tratándose de las Fuerzas Armadas, que estoy subrayando por ahí, y de la Policía Nacional de Perú, ¿son organismos tutelares así autónomos o son no autónomos? ¿Qué dicen ustedes? No autónomos. Ya, son no autónomos. O sea, sería en todo caso una excepción, ya. Los demás sí están dentro del grupo de tutelares autónomos, porque acuérdate que acá dice organismos constitucionalmente autónomos, ¿no? Es una excepción tratándose de los miembros de las Fuerzas Armadas y la PNP, ¿ya? Además tenemos, a ver, por acá creo que están participando, dice, ¿me puede repetir qué significa la sigla CNM? Ya, CNM es Consejo Nacional de la Magistratura, ya, por si acaso, Consejo Nacional de la Magistratura. Y tenemos los organismos de control económico, ya, la Contraloría General de la República, el Banco Central de Reserva del Perú, y la Superintendencia de Banquiseguros. Les pregunto, de los tres, ¿cuál es el órgano que tiene, es el principal, es el máximo órgano de control económico en el Perú? ¿El Banco Central de Reserva? De los tres que están acá. Ya, no, máximo órgano de control económico es la Contraloría General de la República, por si acaso, ya, está considerado así dentro de la Constitución, ya, y también, si te preguntan, en el caso del sistema electoral, ¿cuál es el máximo órgano del sistema electoral? Es el Jurado Nacional de Elecciones. Ahí sí podemos encontrar. A nivel de tutelares, no, ya, a nivel de tutelares es diferente, ya. Entonces, eh, y por acá adentro, el segundo nivel, vamos a encontrar al Consejo, el Consejo Regional, que es un órgano que fiscaliza, emite sus normas también, ¿no? El gobernador regional, que es la, la cabeza representativa del gobierno regional, que representa la función ejecutiva, dentro del segundo nivel, y tenemos también por acá el Consejo de Coordinación Regional, que es un órgano de consulta, y hace las respectivas coordinaciones. Me dicen por acá, Miss, JNJ, ¿qué significa? Ya, significa Junta Nacional de Justicia, voy a poner acá entre paréntesis, o acá arriba, estás, ya, este, se le llama así desde el año dos mil, bueno, sería ya finales, hay que ponerle desde el año dos mil diecinueve, ¿no? Tras la reforma que se hizo, ¿se acuerdan ustedes con el referéndum, y el cambio del Consejo Nacional de la Magistratura, para, eh, que pase a llamarse Junta Nacional de Justicia, se llama, Junta, no se vayan a confundir Junta Nacional de Justicia, con Jurado Nacional de Elecciones, ¿ah? Sería un tremendo error, ¿ya? Luego tenemos por acá, dentro del nivel, este, ok, dentro del gobierno local, tenemos la alcaldía, ahí tenemos al alcalde, a quien también se le puede llamar el personero, anoto por acá, se le llama alcalde, o, es el, per, personero legal, ¿ah? Espérense, ¿dónde estoy? El personero legal de una municipalidad, ustedes saben que cuando hablamos de gobiernos locales, estamos hablando de las municipali, de las municipali, municipa, idades, ¿ya? Tanto, eh, municipalidad provincial, miren lo que estoy escribiendo acá, fue el apuro, ya, como distrital, ¿ya? Y comprende también por acá al consejo regional, y nuevamente acá vemos al alcalde y a los regidores, ¿ya? El alcalde en su función ejecutiva, y los, bueno, en este órgano del consejo municipal, que también el alcalde está, participa como órgano fiscalizador, y también de tipo normativo, ¿ya? ¿Cuánto tiempo dura el cargo de los alcaldes y gobernadores regionales? O sea, cargos del segundo y del tercer nivel. ¿Cuánto tiempo? Cuatro años. Son cuatro años. ¿Pueden ser reelegidos ellos? En forma inmediata, ¿se da la, se aplica actualmente la reelección inmediata para gobernadores regionales y alcaldes? ¿Qué dicen actualmente? Actualmente, inmediata, ya, inmediata, no hay reelección inmediata actualmente, por si acaso. Actualmente, antes sí, antes sí, pero actualmente ya no hay reelección inmediata. Esperan cinco años, perdón, cuatro años, ¿no? Y después de un turno, ¿no? De gobierno, en región y local, y luego se pueden volver a presentar. Pero así como les pregunto yo, no, reelección inmediata, hay que ponerlo acá, ¿ya? Entonces, actualmente, a ver, son cuatro, cuatro años, ¿ya? No reelección, ya, no aplica la reelección inmediata. Y otro de los datos, acuérdate que sujetos, ellos están sujetos a remoción o a revocación, ¿qué dicen? Son autoridades elegidas por el, por el pueblo. ¿Qué aplica en ese caso? ¿Sujetos a qué? ¿Remoción o revocación? Claro, muy bien, revocación, muy bien, claro, claro, ¿por qué? Porque son autoridades que nosotros elegimos, ¿ya? Y que por lo tanto, podríamos también retirarlos de sus, de sus cargos, ¿ya? Claro, por votación, la revocatoria implica, llevarlo a votación, por si acaso, ¿ya? Se da un, un proceso electoral, ¿ya? Que termina, pues, el pueblo decidiendo si revoca o no revoca a la, a la autoridad. ¿Ya? Esos son algunos datos, vamos a pasar muy bien por acá, borramos entonces para entrar al siguiente punto que tiene que ver con, ahí entramos a los poderes directos y no, ya, se nos da el tiempo, ya entonces, eh, los poderes, ya, quiero que observen acá, muchachos, el primer poder del Estado, sí, y es el primer poder, a ti te preguntan, ¿es considerado el primer poder del Estado? Tienes que decir que el primer poder del Estado es el legislativo, ahora, ¿por qué? Porque el legislativo es el poder que da las leyes, el ejecutivo es quien las aplica, usted no podría aplicar leyes si es que primero no se crean, no sé, sería algo ilógico, ¿no? ¿Cómo voy a aplicar algo que no se crea? Entonces, el primer poder porque de él depende, o sea, depende la dación de leyes, y el poder reside en el Congreso. Ahora, en el caso del que ejecuta, es el ejecutivo, por eso se le llama así, ejecutivo, y el que administra la justicia, es el poder judicial, y ojo, que ellos también se van a basar en leyes, o sea, tiene también una función ejecutiva, pero en cuanto, digamos, a la administración de justicia en nuestro país, en el caso del judicial. Ahora, en este punto, el legislativo, como todos sabemos, reside en el Congreso, los llamados padres de, ya no sé cómo llamarlos, ¿no? Bueno, los padres de la patria, ¿no? Ellos que son 130 actualmente, ¿qué tarea tienen? ¿Qué función tienen? ¿Cuál es su misión principal? Principal, me dice, porque hay otras... Legislar. Claro, la función legislativa, legislar, y eso de legislar, que te estás mencionando, tiene que ver, pues, con el hecho de dar leyes, o sea, dar o crear, interpretar leyes, modificar leyes, aprobar leyes, derogar leyes, debatir leyes. Lo que ellos no hacen es aplicar las leyes. Su naturaleza, como congresistas... Dime. Procesor, te digo, los congresistas no interpretan leyes, yo creo que lo hace el Tribunal Constitucional. No, también están facultados para poder interpretarlo, dentro de sus facultades, sí, y como intérprete supremo, como intérprete supremo, le compete al Tribunal Constitucional. Por supuesto, todo ante una ley, ellos pueden interpretarlo. Claro que sí, sí se puede hacer eso. O sea, es parte de la función legislativa, por eso es que acá estoy tomando estos verbos. No, sí se puede, pero si a ti te preguntan ya como intérprete supremo, intérprete supremo viene a ser ya el Tribunal. O sea, quien tendría la última palabra es el Tribunal Constitucional, ¿sí? Pero es parte de la función también. Es como, por ejemplo, el Tribunal Constitucional también está capacitado para crear leyes, leyes, normas. El Congreso también lo hace, pero el Tribunal en su capacidad, ¿cómo te puedo decir? De autoridad, ¿no? En este, en este tema, ¿ya? Así es. Por ejemplo, los congresistas pueden derogar leyes, el TC también lo puede hacer, por supuesto. O sea, ahí, ahí vamos, pero tiene una autoridad que está por encima, ¿no? en este sentido, ¿ya? Luego tenemos por acá, eh, el Congreso, ¿ya? El Congreso es unicameral. Unicameral está formado por un total de ciento treinta congresistas, ¿no? Unicameral porque es una sola cámara de ciento treinta congresistas, y sus, digamos, sus reuniones, ¿no? De los ciento treinta en pleno, ¿no? Se le llama pleno, ellos aprueban las leyes, eh, en pleno, y no es como en congresos bicamerales, que se divide en el trabajo de senadores y diputados, como sucedió en la Constitución de mil novecientos setenta y nueve, ¿no? En el que, eh, primero revisaban las leyes, los senadores, los diputados, luego los senadores, y como que decían que las leyes son mejor revisadas, o sea, no hay división, no, no hablamos de una bicameralidad, sino de una unicameralidad, ciento treinta. Otra cosa es que se organizen, ellos su, su trabajo lo organizan a través de, a través de comisiones, ¿son cuántas comisiones actualmente? Son veinticuatro comisiones de trabajo, por eso que ustedes escuchan en la televisión, hay la comisión de ética y anticorrupción, la comisión de terrorismo, la comisión de educación y cultura, la comisión dictaminadora, la comisión permanente, ¿no? Comisión de ciencia y tecnología. Escuchamos, son ciento veinte comisiones, eso es diferente, ¿no? Son ciento treinta, eh, congresistas, en mandato es de cinco años, son elegidos por el pueblo, eso, elegidos por el pueblo. Y no olvides, requisitos, peruano de nacimiento, veinticinco años de edad, y ejercer el derecho al sufragio. Usted con veinticinco años de edad, puede presentarse en su calidad de candidato al Congreso, por si acaso, ¿ya? Sí, por acá dice, profesora, dice, ¿cómo es posible que no tengan como requisito terminar una carrera? O sea, ser profesionales. Esa pregunta también me la he planteado en algún momento, pero como hablamos de un país democrático, eso sería como delimitar, ¿no? Sería como ponerle trabas a la participación ciudadana, porque no todos los que incluso podían presentarse tienen estudios universitarios, ¿no? Lo ideal sería que sí, ¿no? Inclusive que estudien abogacía, pero como te digo, sería delimitar. Ahora hay otros cargos que sí son estrictos, ¿no? Por ejemplo, el cargo del contralor, si te piden título profesional, obligatorio. Cargo, por ejemplo, del defensor del pueblo, obligatorio. Cargo de defensor del pueblo, abogado. Sí o sí, abogado, si no, no, no te presentes mejor. Ah, pero estos cargos son democráticos. Acuérdate que a las finales tú eres quien nos elige. Ahora, si tú conoces la hoja de vida del congresista, ¿no? Y tú, y tú, en su hoja de vida, ves que él tiene antecedentes penales, ves de que no ha estudiado, de repente es comerciante, pero líder, ¿no? De repente, no lo sé. Tú lo eliges, o sea, tú lo eliges. Igual sucede con los presidentes, ¿no? Si tú por ahí ves, ¿no? También, ¿no? El cargo de un presidente que estaba en la cárcel, o una candidata que estaba en la cárcel, y tú votas, ya de ti depende, pues, ¿no? De ti depende. Son votos por decisión del pueblo, ¿no? En este caso. Así es, por eso un voto consciente, Dice, profesora, un contralor puede ser congresista, el contralor, claro que puede ser congresista, claro que puede ser congresista, pero tendría que dejar su cargo seis meses antes de la elección para poder presentarse. Así es. Ya está. Luego tenemos atribuciones, ¿ya? Atribuciones de los congresistas. Ah, pero, ah, creo que por acá me faltó mencionarles. ¿Se puede ser congresista y a la vez vicepresidente y ministro? Sí, sí, sí sabían eso, ¿verdad? ¿Qué dicen? Sí, sí sabían, ya su función es a tiempo completo. Ah, sí, o sea, tú puedes ser congresista de la república, te eligieron y al mismo tiempo puedes ser segundo vicepresidente de la república, sí se puede eso, ¿ya? Y también, los tres no, pues, o sea, sería o bien vicepresidente o bien ministro de estado, ya se puede, o ministro y al mismo tiempo congresista, sí se puede al mismo tiempo. Acuérdate que el cargo de ministro. ¿Cómo? ¿Cómo? En ese caso ya no ocupa el cargo de congresista. No, sí, son sus casos, los ejerzan los dos cargos. Puede ser al mismo tiempo, dice acá, mira, al mismo tiempo. Ejercen, ellos ven. ¿El mismo sueldo o solamente uno? No, percibe un sueldo, el suelo de congresista. Percibe un sueldo nada más del estado. Esa también es otra de las preguntas que también yo me he planteado. Si perciben dos suelos, no, ellos perciben solamente un sueldo. Este, y del cual fueron ellos elegidos, porque acuérdate que el cargo de ministros de confianza, no es un cargo del que el pueblo los elige, ¿ya? ¿Cuánto les pagan actualmente los congresistas? Hasta donde sé, quince mil y tantos, quince mil ochocientos, más o menos, algo que se hayan aumentado, ¿no? Que son descarados ellos, Bueno, en este tema de los aumentos, ¿no? ¿Ya? Pero no es un sueldo bajo, definitivamente no lo es. Ya está. Muy bien. Pueden ser, ya, justamente me hacen preguntas, pueden ser elegidos. A eso vamos ahorita, estamos así por partes, vamos por partes. Ya, a la pregunta que me hizo su compañero por ahí, te comento que ningún funcionario del estado puede percibir dos sueldos del estado. ¿Ya? Solamente se percibe un sueldo, no, dos mil, dos sueldos del estado al mismo tiempo no se puede, ¿ya? Los médicos actualmente, ¿qué? Los médicos actualmente, los médicos actualmente sí pueden percibir dos sueldos. ¿Dos sueldos? ¿Por qué? A ver, ¿cómo así? ¿Qué sabes al respecto? Cuéntanos. Sí, ahora ya tienen la opción de, como por este tema de la pandemia. Ah, ya, esa es otra cosa. Una ley, ellos ya pueden percibir dos sueldos por el estado, pueden trabajar en dos lugares del estado y pueden percibir. Ya, ya, ahora, ahora también escucha, es como en el caso de la ausencia, eh, no, de repente, bueno, eso tendríamos que verlo porque hay profesores, por ejemplo, que trabajan en dos colegios, sabían ustedes, los colegios nacionales, profesores que trabajan, supongamos, en el Javier Herao y profesores que trabajan, al mismo tiempo, al mismo tiempo, ese profesor trabaja en el Javier Herao y ponle Ricardo Palma, ya, pero eso no significa que perciba dos sueldos, ¿no? Lo que pasa es que la jornada es de 30 horas y en un colegio le han asignado 15 horas y en otro colegio le han asignado 15 más. Él completa sus 30, sus 30 horas, ¿no? Y tiene dos resoluciones, un pago por 15 horas y un pago por 15 horas, ¿no? Desde los diferentes colegios, sumando su sueldo íntegro. Por eso te digo, esa es la parte que habría que verlo bien, ya, pero si eso es una cuestión de emergencia, todo vale, ¿no? Ya, solamente un comentario a lo que tú me habías preguntado, ya, está bien. A ver, dice, mi hijo, lo que necesitas, a ver, dice por acá, aplican, sí, vamos, vamos viendo por acá, dice, entonces, su función es trabajo a tiempo completo, no están sujetos a interpelación, ellos no son llamados por otra autoridad para dar cuentas, por sus votos, sus opiniones, ¿no? Ellos, pero ellos sí, sí, llaman a interpelación, ¿quiénes son los caseritos? Los que son constantemente llamados para dar cuentas por su mandato, muy bien, los ministros, como en el caso de la ministra de salud, que incluso se ven forzados a renunciar cuando el Congreso no les da el voto de confianza, ya sea en forma individual, bueno, lo otro ya es en forma grupal, ¿no? Cuando ya el presidente presenta su gabinete ministerial, pero cuando es en forma individual responden por cualquier situación que se haya dado en su sector, ya sea en el campo educativo, ya sea en el campo, este, de salud, en el campo de trabajo, el ministro es quien es llamado a dar cuentas, ¿ya? Y sí, pero ojo, el ministro da cuentas, pero un ministro no puede llamar a un congresista para que le pida cuentas, o el fiscal, o el resto, no, ellos interpelan, pero no son sujetos de interpelación, ¿ya? Y actualmente, esta es la pregunta que a nivel interno me está planteando un, por ahí alguien, no pueden ser elegidos, actualmente no pueden ser elegidos, pero acá debería de decir inmediata, inmediatamente, ¿ya? No hay reelección inmediata, ¿ya? Eso es algo que, esto tiene que ver con los cambios que se han dado en el año 2018 con el referéndum, por si acaso, ¿ya? Borramos entonces, son algunos puntos que hay que tener en cuenta ahí, y estamos al siguiente, ah, esperense, no, me faltó mencionarle las atribuciones, ya me estaba salteando, ¿ya? ¿Qué atribuciones vamos a encontrar? Escucha, entre estas atribuciones, ojo, tienes que aprenderlo de memoria, si es posible, ¿ya? Entre ellas tenemos, por ejemplo, aprobar los tratados, tenemos uno por ahí, aprobar tratados, sí, todo conforme, acá está, ¿ya? Otra cosa es, aprobar tratados, y por ahí vas a encontrar, celebrarlos, ¿no? A quien le corresponde, ya es el presidente de la república, aprobar el presupuesto, otra situación es, ¿quién supervisa el presupuesto? Que es el controlor, otra es, ¿quién lo elabora? El presupuesto, acá te dice aprobar, ¿quién lo elabora? El ministro de economía, que representa el ejecutivo, autorizar en préstitos, otra cosa es, ¿quién los negocia? Los negocia el presidente, ¿quién los autoriza? El congresista, ejercer el derecho de amnistía, la amnistía, ¿alguien tiene alguna idea de lo que es la amnistía? Tengan mucho cuidado, y no se vayan a confundir con el indulto, ¿qué dicen? La amnistía es un olvido legal, mediante el cual, los congresistas, le otorgan libertad, a un preso, que está en la cárcel, por motivos de persecución política, o por razones ideológicas, por espionaje, de repente, ¿no? Por sedición, en el caso de militares, acusados de, querer intentar un golpe de estado, ¿no? Entonces, el congreso emitió, para la amnistía, se necesita una ley, un homicida, me preguntan, ¿un homicida? No, porque aplica por razones ideológicas. ¿Perdinita, que es la prueba del presidente? ¿Cómo, cómo? Eso es la prueba del presidente de la República. Ah, ¿te refieres por Alberto Fujimori? Claro, en el caso de Kuchiski. Ah, en el caso de Kuchiski. Ya, lo que, claro, lo que pasa es que, en el caso de la amnistía, se aplica, hasta donde he podido, leer y sé de esto, es que aplica para un grupo de personas, no se aplica en forma individual, y se requiere una ley. Y, y básicamente, por razones ideológicas, pero ojo, es un tema bastante delicado, ¿sabes por qué? Porque eso implicaría también evaluar la, la situación de los terroristas, ¿no? Razones ideológicas, dice, acusados de terrorismo, ¿no? Salvo que se haya, eh, demostrado, la, la participación de los terroristas, directamente, en asesinatos, porque un, un punto es la, la parte intelectual, ¿no? Que pueden ser cinco, diez terroristas, ¿no? Vinculados a esto. Pero es bien delicada esa parte. Yo te puedo decir solamente que, es, es, este, digamos, una atribución del Congreso, dar, otorgar ese tipo de libertad. Por ejemplo, durante el gobierno de Fujimori, se vieron casos de, de políticos que, fueron acusados falsamente por el gobierno, porque todo era una corrupción, y los vinculaban falsamente al terrorismo. O cualquier artificio político creaban para poder, este, meter los presos. Y el Congreso, ya del siguiente gobierno, les otorga la amnistía, les da la libertad. Se le puede dar también amnistía, por ejemplo, a quince militares acusados de sedición, ¿no? De intento de golpe de Estado. Pero eso ya lo evalúa el Congreso. Eso es una consulta. Esa amnistía del Congreso, no es lo mismo que el indulto, ¿no? No, 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 didácticamente no. Usted tiene que saber, indulto es presidente, amnistía del Congreso. ¿Ya? Luego vamos a entrar al indulto, y les voy a comentar. Pero por el momento, tienes que saber que es un, voy a ponerlo por acá, voy a ponerlo por acá, voy a ponerlo por acá. Es un olvido, es un olvido legal. ¿Ya? Es un olvido legal. Es decir, se le perdona sus antecedentes penales. El indulto no perdona antecedentes penales, no es un olvido legal. El indulto es olvido de la condena, pero no de delito. En cambio, acá sí hay olvido de la, de la condena, ¿ya? El motivo por el cual ellos están presos. ¿Ya? Otro de los puntos acá, aprobar la demarcación territorial, que es otro de los puntos acá, que tienes que ver. Autoriza la salida del presidente, ¿no? El presidente de la república, sabías que no puede salir, dices que no, este, no tiene el permiso de escrito al congreso, y prestar el consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras. Mira, si tropas militares, supongamos, treinta militares, eh, palestinos, estadounidenses, quieren ingresar al país, debe, debe haber consentimiento del congreso de la república. Por el contrario, si quince militares peruanos quieren salir del país para brindar servicio militar en Palestina, supongamos quince peruanos deben tener la autorización del presidente de la república porque él es el jefe de las fuerzas armadas y la policía nacional en el Perú. Pero si es para que ingresen militares de otros países, palestinos, a nuestro país, el congreso de autorizar. Ahora, no lo veas tampoco en forma maléfica, ¿no? Porque esos palestinos pueden haber sido solicitados de repente para que enseñen a nuestro grupo de, o a militares del área de infantería, al entrenamiento, uso y manejo de armas. Claro, eso se ha dado, en el Perú se ha dado eso, por supuesto. No es recurrente, pero sí, sí se ha dado. ¿Ya? Pero ahí está la función, o sea, yo voy al tema de la atribución, atribución, ¿ya? Borro por acá y continúo por acá, tengo el otro poder. Ahora sí, ahora entra lo del indulto y todo lo que me están preguntando por ahí, ¿ya? Me dice, profesora, dice, ¿qué significa? Me dice la inmunidad. La inmunidad es un derecho que gozan los congresistas mediante el cual a ellos no se les puede interrumpir su mandato durante su cargo por algún motivo judicial o algún delito que a ellos se les ha acusado antes de que sean congresistas y que durante su cargo como congresistas ellos no pueden, digamos, ser apresados, llevados a la cárcel o que el Poder Judicial emita una sentencia y se la va a saber a los congresistas para que le quiten la inmunidad, ¿no? Es como una coraza que ellos los van a defender durante su periodo de mandato. ¿Eso la atribución? ¿Eso la atribución? Ahora sí, ahora está este, para congresistas ya no se aplica, está este, se ha suspendido esto de la inmunidad parlamentaria, ¿se han escuchado eso, ¿no? Sí, sí, ahora ya no se aplica, ya ellos ya no, ya no gozan de esa inmunidad, ¿ya? Muy bien. Bueno, en cuanto al poder ejecutivo, pero en realidad es una, es algo que te digo que los protege, como dicen, los que critican bastante la inmunidad porque protege a delincuentes, dicen, Entonces por ahí escuchamos a las personas que son contra inmunidad, ¿no? Y que han luchado para que esto no se aplique en nuestro país, ¿no? ¿Y usted qué opina? Yo opino, yo opino que, ¿sabes cuál es la raíz de todo? Fácil, ¿sabes cuál es la raíz de todo? Que las personas, para evitarnos eso de debatir inmunidad, que esto y otro, que las personas que van a postular al Congreso y a cualquier cargo público simplemente no tengan antecedentes penales, ni que se encuentren en un proceso judicial, así sean inocentes o culpables, no nos interesa su inocencia o su culpabilidad, simplemente no deben tener vínculos ni penales ni policiales ni judiciales, esos tres no lo deberían de tener, deben tener una hoja de vida limpia, intachable, nada más, y fuera inmunidad, ni siquiera existiría la inmunidad, ¿no? Bueno, pero, ahí está, pues, las leyes mandan a las finales, ¿no? Las leyes, ah, las leyes, profesoras, sí, las mismas leyes que los mismos congresistas han creado y han aprobado para favor de ellos, por eso, pues, ay, ¿quiénes hacen las leyes? Los congresistas con razón, los mismos que, ¿no? Se han favorecido incluso con las leyes que habla, el tema de la familia que hemos visto la semana pasada, ¿no? Eso de permitir el matrimonio entre primos hermanos, por ejemplo, me pongo a pensar y digo, ¿quién habrá luchado por eso, no? Tendría que investigar la historia de eso, de repente algún congresista que estuvo enamorado de su prima hermana y viendo su interés luchó por esa ley, ¿no? Así como se ve incluso en el caso de las parejas del mismo sexo, ¿no? Que luchan porque se les reconozca el matrimonio en otros países, por supuesto, con intentos acá, pero que, bueno, han fracasado, ¿no? Sí, pues, por eso tienes que verlo de esa manera. Dice, un alma por un alma, dice. Bueno, dime, dime. El tema de inmunidad, yo pienso que básicamente se da por darle una estabilidad al Congreso, ¿no? Porque que no tiene la inmunidad. Claro, No tiene la inmunidad, a cada momento los van a estar enjudiciando, a cada momento se va a tener el poder judicial, en lugar de dedicarse a hacer congresistas se va a dedicar a estar en el poder judicial. Claro, claro, se genera un caos político, exacto, exacto, es un tema de estabilidad, así, pero para algunos es un tema de protección, entonces para ellos pues por eso es que se aseguran sus cargos y como te digo pues es parte de las leyes ya que lo permite. En el examen dice si me viene un ítem donde me dice los cogresistas gozan de inmunidad ¿lo consideramos falso? Porque creo que en los libros, claro, es ese problema, mira, porque creo que en los libros aún lo consideran como que sí tiene. Mira, eso tendrías que adecuarte a las alternativas que te da la pregunta. Si ya no encuentras clave, lógicamente está aceptando la inmunidad y la pregunta está desactualizada. Yo creo que eso sí es fácil de percibir. Ahora, por otro lado, también podría ser de que la pregunta diga actualmente los congresistas o sobre los congresistas actualmente podemos afirmar. Cuando lo dice actualmente ya, ahí sí tendrías que considerar lo que no gozan de inmunidad. No gozan de inmunidad. Entonces, por eso también tienen ustedes que estar ahí mosca con las alternativas, jugar con las alternativas en base a lo que ustedes saben, porque siempre es en base a lo que ustedes saben. Muy bien, buena intervención ahí. Pensando en los demás, siempre su compañera por ahí. Muy bien. El poder ejecutivo, entonces, la función es la conducción política del país. Ya sabes que a la cabeza está el presidente de la república, ejecuta leyes, ¿no? Por eso se le llama ejecutivo, o las aplica o vela por su cumplimiento. Ya, ya está, encargado del cumplimiento de las sentencias también de los tribunales, ¿no? Una situación es sentenciar y otra es quién vela porque ésta se cumpla. Tú dirás, pero ¿cómo está esto? ¿A qué se vincula? Para eso está el Ministerio del Interior, que es el órgano político representativo de la Policía Nacional Perú, encargados del cumplimiento de las sentencias dadas por los tribunales de justicia en nuestro país. ¿Quién más podría hacer cumplir la ley que los militares? Pues no los policías, básicamente, en este caso, ¿ya? Y sabes también que el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, ¿quién es? El presidente de la república. Organización, ojo con esto, presidente de la república y consejo de ministros, ¿correcto? Presidente personifica a la nación, ya lo sabemos, es elegido por voto popular, su cargo dura cinco años, ¿ya? No hay relación inmediata tampoco para el presidente de la república. No lo hay. Y junto a él, junto a él, que nosotros los vamos a elegir ya en el mes de abril, automáticamente en su lista, ojo, en su plancha electoral, automáticamente entran el primer y el segundo vicepresidente. Por eso les digo, en este caso, no los elegimos nosotros directamente al primer y al segundo vicepresidente, pero sí indirectamente a través de la figura del presidente, porque elegimos el presidente y sus candidatos elegidos, ¿no? del presidente van en la lista forzosamente. los vicepresidentes, ya en este, en este, a ver, hasta donde sé, no perciben, hasta donde sé, en el caso de los vicepresidentes, ¿ya? no perciben, hasta donde el presidente, sí, ¿ya? Entonces, por si acaso, hay una pregunta que me están planteando, ¿ya? Muy bien. Ahora, en el caso, en el caso, es que saben que el cargo, el cargo de vicepresidente, ¿cómo te digo? Es un cargo, eh, solo de reemplazo a la función del presidente. ¿Accesitario? Los accesitarios, pero un accesitario, pero un accesitario ya sería estar en el cargo en forma permanente, ¿no? En este caso, eh, por ejemplo, el presidente puede ausentarse dos, tres días, ¿no? Quien asume temporalmente el cargo, es el primer vicepresidente, ¿no? Eh, a ver, por acá están participando, ¿qué más? Dice, el presidente goza de inmunidad, no, no goza de inmunidad. Si gozara de inmunidad, el presidente, eh, digamos, este, Vizcarra, se mantendría de declarar, o sea, posiblemente, se hubiese mantenido en el cargo, ¿no? Así es, no goza, no goza de inmunidad. Hubiese sido difícil que logre embarcarlo al presidente, ¿no? Ya está. Luego tenemos por acá, eh, el consejo de ministros, ya, presidente, acá, mira, tenemos el presidente, al presidente del consejo de ministros, y tenemos el consejo de ministros. Ojo, el presidente del consejo de ministros es el premier, nosotros lo conocemos así, ¿eh? El premier, llámese premier, llámese premier o llámese primer ministro, llámese jefe del gabinete ministerial, ¿cómo te evalúan? ¿O qué es lo que más te evalúan? ¿Qué es el portavoz del gobierno? Esto viene más. Está nombrado por el presidente de la república, es nombrado por el presidente de la república, es un cargo de confianza. ¿Qué hace? Refrenda los D, U, D, L. ¿Qué significa D, U, D, L? Los decretos, los decretos urgencia, y los decretos legisla, legisla, legis, oye, legisla, claro. De que, refrenda es como, eh, decirle, bueno, sí, todo conforme, es como darle un visto bueno, es como, eh, decir, bueno, todo ok, ¿no? Más claro, ya, ratificar, ratificar esos decretos que los del presidente, ¿ah? Mira, coordina las funciones con los demás ministros, demás ministros, son en total 18 ministerios actualmente, ¿ya? El último ministerio, que sea, ¿Sería refrendar o ejecutar? ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? ¿Sería refrendar o ejecutar? No, 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 refrendar, porque eso tiene que ver a nivel de documentación, estos son documentos, son normas, los decretos son normas, así es, ah, entonces, está a nivel de documentación, nada más, refrendar es dar un visto bueno, es dar un visto bueno, es, eh, ratificar al mismo tiempo, decirle al presidente, bueno, todo conforme, está todo bien, ¿no? Así es, ¿ya? Eh, ¿qué más dice por acá? Dice Miss, dice Alvacar, al presidente, se va con todo, sí, se va con todo su gabinete, así es, porque eso implica la designación de un nuevo presidente, ¿correcto? y, este, y un presidente que pone su gente de confianza, tiene que estar, no podrías quedarte con los ministros del cargo anterior, porque no son tu gente de confianza, es algo que los, eh, nuevamente, ¿y tú no vas a compilar más de ti, profesora? ¿Cómo? ¿Comparar más de ti? ¿Entre gobierno consecutivo, profesor? Ah, sí, 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 no había problema, no, sí pueden ser, este, ellos nuevamente designados, pero no son cargos de confianza, claro, claro, así, ahí tienes un caso, por ejemplo, ya, ahora escucho, ya, mira, ahora escuchar, mira, el presidente, el premier es el portavoz del gobierno, ahí me están preguntando a nivel interno, sí, él es el portavoz, es, mira, después del presidente de la república, él es el que está facultado para hablar en nombre del gobierno, porque el primer portavoz del gobierno es el presidente de la república, del gobierno, ¿quién es el que habla en nombre del gobierno? Es el presidente de la república, pero después del presidente, es el premier portavoz, que en realidad sería el segundo portavoz, ¿correcto? Pero no lo pongo así, si no los voy a confundir, porque cuando te evalúan, no te evalúan como al presidente, o sea, es el primer portavoz, no, simplemente te ponen, que es el portavoz del gobierno, nada más, o también a veces te detallan, después del presidente de la república, es el portavoz del gobierno, el presidente del consejo de ministros, o sea, ya él, como te digo, este, ya, está así, ya didácticamente se le evalúa, ¿qué dice por acá? Mucha confianza, no, son cargos de confianza, mucha confianza, dice por ahí, ya, el consejo de ministros, una de sus funciones es aprobar los proyectos de ley, que dicta el presidente, el presidente dicta proyectos de ley, tú sabías eso, pero esos proyectos no se lanzan directo, pues, o sea, no es que el presidente logre, digamos, crear una, una, un proyecto de ley, y que lo eleva al congreso para que lo apruebe, no, tiene que pasar primero por un filtro, que es los ministros, los ministros, o sea, ellos tienen que respaldar al presidente de la república, esos proyectos una vez aprobados por los ministros, porque solamente quedan en nivel de ejecutivo, se entrega al congreso para que el congreso los debate, los apruebe. Eso se ha visto, me acuerdo, para mí fue bastante histórico, cuando una vez, este, Kuczynski dio un mensaje a la nación, y se presentó como cinco proyectos en su mensaje, por ejemplo, uno de seguridad ciudadana, otro de, por ejemplo, el de salud, y les dijo, entregó en las manos al presidente del congreso, tome, acá está este proyecto, el siguiente proyecto tome, el siguiente proyecto tome, pero eran proyectos que ya habían sido aprobados a nivel de ejecutivo, correcto, son proyectos que le entregaba al presidente del congreso para que lo someta a votación, pues, no, por parte de los congresistas, lo revisen y lo aprueben, así es, ahora, también su función es aprobar los decretos urgencia y decretos legislativos, ten cuidado, ten cuidado, aprobar, ya acá es refrendar, quienes aprueban, los ministros, quien lo refrenda, el presidente del consejo de ministros, los decretos urgencia y decretos legislativos son dictados solo a nivel de ejecutivo, nunca se te ocurra marcar que el congreso da decretos, el congreso no da decretos, decreto es una norma que se va a dar o se va a dictaminar dentro del poder ejecutivo, o sea, te pregunta, en el Perú, ¿quién está facultado para dictar decretos? no vayas a poner los congresistas, miembros del TC, jueces, no, los que están facultados para dictar decretos es el presidente de la república, con aprobación de sus ministros y con refrendación del presidente, o premier, más rápido, del premier, por eso cuidado con los verbos, aprobar, refrendar, ¿cómo? una pregunta, sí, lo de la cuarentena es un decreto, sí, se ha dado a través de decreto, decreto urgencia, sí, a través de decreto, porque tiene que ver con el estado de emergencia, que lo vamos a ver más adelante, ya, luego tienes por acá, derivar asuntos también de interés público, no, que son sus sectores, dime, sí, dime, dime, una pregunta, cuando el congreso, este, ¿cómo se, o se domina a la acción del congreso cuando le da facultades al ejecutivo para que pueda, aprobar sus propias leyes? Ya, el, ya, pues, lo que tú mismo estás diciendo, son facultades legislativas, que el legislativo le otorga al ejecutivo para poder legislar por un tiempo determinado, y solamente en materia específica, ¿no? Por ejemplo, esto de la cuarentena que estamos nosotros observando, los decretos que se ha venido dando el presidente, esa es función legislativa, ¿tú dirás función legislativa en el ejecutivo? Sí, porque esa es la atribución, que el congreso de la república otorga al presidente, y que es constitucional definitivamente para legislar en un tiempo determinado, y en materia específica, que en este caso, materia específica y materia sanitaria, pues, definitivamente, así es, ¿ya? Muy bien, listo, entonces, pasamos por acá, a ver, dice, mis, también puede disolver el congreso, mis, también pueden disolver el congreso, el presidente, pero debe tener aprobación de su gabinete, en realidad, todo se hace en conversación, en conversación, ¿no? Y es básicamente consensual, o sea, no es que el presidente se le hace solo, y en verdad, sí, es un, es un conversatorio que ellos manejan, ¿no? y que la decisión final la tiene el presidente, la decisión final, porque quien firma el documento es el presidente de la república, ¿ya? Así es, la decisión final es del presidente, ¿ya? Pasamos por acá, y ahora observa esto, observa, SIDENA, justamente está por acá, creo, el SIDENA, acá, ve, acá está, recién me están preguntando en el nivel interno, por ahí, mira, vayamos viendo cuáles son los requisitos, ¿ya? Los requisitos para poder, este, ser presidente de la república, mira, a ver, peruano de nacimiento, nacimiento, ahí está, eh, treinta y cinco años de edad, cumplidos, ya, cumplidos, ejercer el derecho al sufragio, también, correcto, atribuciones, velar por el orden interno, claro, no lo hace él, pero no directamente, pero sí a través de las fuerzas armadas, ¿no? ¿no? Claro, ahí está, jefe supremo, ¿no? De las fuerzas armadas, de la policía nacional, del Perú, convoca elecciones, ¿sabías eso? No, vayas a marcar, te preguntan, convoca elecciones y vayas a marcar el jurado nacional de elecciones, presidente del jurado nacional de elecciones, no, 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 él convoca, lo otro ya es parte del proceso electoral, ¿no? Que es función del sistema electoral, preside el SIDENA, ¿qué SIDENA? Sistema, anote, por ahí los que me están preguntando, sistema, sí, de defensa nacional, sistema de defensa nacional, negocia los empréstitos, hace rato has visto que el Congreso los autoriza, concede indulto, los indultos, en este caso, se da por razones humanitarias, humanitarias, en el que se perdona la condena, pero no el delito, la persona que es indultada en el país, que puede ser uno, a diferencia, no, de la amnistía que se aplica en grupo, y requiere una ley, esto es un acto administrativo, y solamente lo decide el presidente de la república, es una decisión personal del presidente de la república, ¿ya? No necesita el acuerdo de sus ministros, ni de la primera dama, no, es personal, y se da por razones humanitarias, si en tu mente pasa la idea de preguntarme, profesora, y si es por razón humanitaria, ¿por qué no se le concede el indulto a Alberto Fujimori? La respuesta es fácil, aplica para delincuentes comunes, Fujimori no ha sido condenado, y procesado, procesado y condenado por ser un delincuente común, él ha sido procesado y condenado por delitos de lesa humanidad, totalmente graves, ¿no? Totalmente graves, así está dentro de esa categoría, y por lo tanto el indulto no se puede aplicar en Alberto Fujimori, por sus, por los delitos, que están en su contra, Ahora, este, por ejemplo, podría, dime. Yo le escuché el domingo a su hija Keiko, que Kuchiski le había dado indulto a su padre, pero en realidad fue amnistía, lo que usted me dice, en realidad no, a ver, para que sea amnistía tendremos que hablar de un perseguido político, ¿no? ¿Él es perseguido político? No, él ya, él ya, ya se demostró, ¿no? Los delitos que él ha cometido, o sea, no, no hay persecución política en él, no puede aplicar la amnistía, no es un delincuente común para que aplique el indulto, simplemente él no entra en ninguna de estas categorías, y esto es bien confuso, yo, esa es la forma quizás como yo lo entiendo, ¿sabes por qué te digo que es bien confuso? Porque incluso cuando tú escuchas a los periodistas esto al inicio, por ejemplo, unos periodistas te decían amnistía para Fujimori, otros te decían indulto, o sea, no había un consenso, yo cuando escuchaba a los periodistas decía, total, ¿y qué es esto? ¿no? ¿y qué es esto? ¿y cómo es? Pues no, total, indulto, amnistía, vivía confundida, totalmente confundida, ¿no? Entonces, yo misma, pues, no he llegado a la conclusión de que, eh, vista la situación en la que ya, pues, si aplicara ya hace tiempo, aunque sea por razón humanitaria, era que le concedan, ¿no? En este caso, el indulto, pero como lo analizó también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los jueces, siete jueces que lo integran, no aplique el indulto por ese tema, de los delitos de lesa humanidad. Dice, mi, si Keiko gana presidencia, ¿se puede conceder el indulto a sus padres? No, no puede, a mi parecer, ¿ya? Y si Keiko llega a ser presidenta, puede darle, mira, dos preguntas al mismo tiempo, dos mentes gemelas acá, miren, ¿verdad? Guelito me preguntaba ahí, ¿ya? Me dice, mi, la amnistía solo lo puede dar el Congreso, sí, solamente el Congreso. Igual, el indulto, ¿sólo el presidente, profesora? Sí, solamente el presidente. Por ejemplo, indultar a una persona que tiene cáncer terminal, cáncer terminal, y está en la cárcel, porque ha matado en defensa propia, ah, esa es otra cosa, ¿ya? Entonces, muy bien. Profesora, lo que le hicimos, y ahí luego por acá, ¿cómo, la Susana Villarán, que fue? ¿Rivera, Rivera? ¿No te escuché? No, Susana Villarán. No estoy en... Ah, Susana Villarán, ¿Diarán, dices? Susana. No te escuché, se les corta el audio, ¿sí o no, chicos? A ver, ¿qué dice? Revocatoria, ah, en el caso de ella fue revocatoria. Ah, bueno, mira, ¿cómo te has acordado? ¿Cómo te has acordado, ah? Hace tiempo, ¿sí o no? Dos mil, dos mil trece, dos mil trece, ¿sí o eso? O lo llevan ya en la historia de repente, ¿no? Revocatoria. No, lo de ella es bien complicado, ah, te cuento, ah, lo de ella es, a ver, no te vayas a asustar, ah, lo de ella es referéndum de revocatoria. O sea, se consultó, el referéndum es una consulta a Lima, lo que era establecer en Lima. Si estaba a favor y en contra de la revocatoria, el pueblo votó en contra, es decir, no quería que la revoquen, y ahí quedó todo, ¿ahí quedó todo? Mira, muy bien, declara la guerra, firma la paz. Ahora, otro de los puntos por acá, para que estén súper atentos, miren, súper atentos, entramos al tema de la suspensión del cargo, no te confundas con vacancia del cargo, suspensión del cargo, vacancia del cargo, ¿ya? Se suspende por incapacidad temporal, bien claro dice, presidente también puede, declarada por el Congreso, claro, presidente, y por una junta médica, por supuesto, este, puede, le puede dar COVID, ¿no? Y necesita, pues, un descanso temporal, ¿no? Por incapacidad, él no puede, ¿no? Con los síntomas, ejercer su cargo temporal, hasta que se recupere. Por hallarse sometido a proceso judicial, el presidente, según el artículo 117, puede ser acusado, puede ser acusado, y mientras tanto, se le va a investigar, y se suspende su cargo por traición a la patria, por disolver el Congreso, por no convocar elecciones, o por no hacer cumplir las resoluciones que dicta el Jurado Nacional de Elecciones. Mira, vacancia, muerte, pone fin al cargo, definitivamente, la muerte pone fin a todo. Permanente incapacidad, puede ser, en el caso de Vizcarra, ¿no? Su incapacidad moral de que la verdad es así por el Congreso, y que es debatible hasta el día de hoy, muchos no están de acuerdo, mira, no hay consenso en eso, no, que está mal interpretado, lo que ha hecho el Congreso, es un abuso de autoridad, no, no aplica, simplemente, dicen algunos, otros dicen que sí. A ver, profesora, y por disolver el Congreso, dice, profesora, y por disolver el Congreso, no se suspende, dice, tiene que haber una investigación previa para eso, ¿ya? Hay una causa, o sea, el presidente sí puede, está facultado para disolver el Congreso, pero según lo que menciona el artículo 134, es siempre y cuando el Congreso niega el voto de confianza a dos gabinetes ministeriales, como lo ha hecho el Congreso anterior, por eso es que Vizcarra disolvió el Congreso a dos gabinetes ministeriales, le negó el voto de confianza, ya era demasiado, pues ya era demasiado, y había que hayan antipáticos los congresistas, ¿no? Entonces, este, busca eso, ¿no? La general inestabilidad política, y él toma la decisión de disolverlo, ya, perfecto, eso es constitucional, pero se le acusa siempre y cuando no contemple el artículo 1234, o sea, si Vizcarra, de la noche a la mañana, decide disolverlo sin las causales mencionadas, entonces, eso sería actuar en forma arbitraria como si lo hizo Alberto Fujimori, Fujimori, sí, llegó a disolver el Congreso y para remate, elige a sus congresistas a dedo, o sea, cargos de confianza, el pueblo nunca participó eligiendo a sus congresistas, ah, eso es otra cosa, pues, porque se vivía una dictadura, se vivía una dictadura, ¿ya? Entonces, acá dice, dice, ya, claro, mis, y al no interferir, peor, todavía, miren lo que me dicen acá, y al no interferir el tribunal constitucional, quiere decir que los congresistas pueden bancar a presidentes cuantas veces quieran, exacto, hay también, algo hay, ah, pregúntate también, ¿quiénes eligen a los miembros del TC? Los mismos congresistas, pues, es una con otra, es terrible, la situación política que hemos estado viviendo, en el que no se ha respetado siquiera los principios constitucionales, así es, muy bien, cómo se van, se van dando cuenta ustedes, ¿no? Ya, aceptación de su renuncia, ¿quién hizo esto? Kuchinsky, ¿sí o no? Kuchinsky no esperó que lo vacaran, dijo, no, mejor me voy, ¿no? Para no darles el gusto a los congresistas, igual tuvo que irse, ¿no? Ya está, salido al territorio sin permiso del Congreso, Fujimori se fue, pero ya había sido declarado incapaz, incapaz moral, ¿no? Ya había sido, pero aparte se fue, pues, no le importó nada a Fujimori, renunció, él renunció, vía fax, renunció, listo, nos tomó el pelo, los peruanos, nos tomó desde allá, y allá estuvo este, refugiado, ¿ya? Eh, dice, la destitución, tras ser, tras infracción del artículo 117, o sea, una vez que el presidente lo ha investigado, en la infracción ya se le declara culpable, o sea, que ya es culpable de delito, ¿ya? Y cuando es culpable, ya aplica la vacancia del cargo, o sea, se le culpa de disolver el Congreso, o de, de forma arbitraria, o de repente, traición a la patria, o no convocar elecciones, o no hacer cumplir los, eh, las resoluciones del jurado nacional de elecciones, ¿ya? O sea, una situación es suspender, que es temporal, y otra es ya la vacancia, como hemos podido ver, en los últimos presidentes que hemos tenido, ¿no? Salvo Sagasti, ¿no? Que está todavía en el cargo, caso de Kuczynski, y el caso de Pizcarra, ¿ya? Muy bien, vamos a ahorrar, tenemos que seguir, porque ya se nos va el tiempo, que es esperante. Mira, acá, lo que yo te puedo decir en el Poder Judicial, y sí, tenlo como una, como un consejo, lo mío, académico, por supuesto, un consejo académico, trata de aprenderte la jerarquía, ¿correcto? Te preguntan, dentro del Poder Judicial, ya que se encarga de administrar justicia en todo el territorio nacional, todo el territorio, entonces significa que en todo el territorio nacional, deben haber organismos especializados en esto, de administrar justicia, ¿correcto? Ya, sí, lo hay, tenemos a nivel nacional, el órgano superior, totalmente superior, por jerarquía, es la Corte Suprema, y si te preguntan, el de menor jerarquía dentro del Poder Judicial, son los juzgados de paz, que funcionan en caceríos, poblados alejados, poblados menores, ¿no? Muy alejados de las ciudades, acuérdate que la justicia debe llegar hasta el último rincón de nuestro país, ¿ya? Ya, dice Miss, ¿y cuánto tiempo están en el cargo los miembros de tercero? Cinco años, lo vas a ver más adelante en la diapositiva, y vas a tener toda la información que me estás planteando, ¿ya? Sí, ahí lo van a ver. Si están montando, las diapositivas están bonitas, mira, esta diapositiva les comento, las usé el ciclo pasado, ¿no? De ese punto, ¿no? O de mis clases que edito este tema, ya no las quise cambiar, ¿ya? No puedo, porque me parecen que están ahí, están bien organizaditas, ¿ya? Entonces, ¿ya qué más les podría presentar, pues, ¿no? Por eso es que hay que sacarle provecho a esto, ¿ya? Si te acuerdas, si te acuerdas, dicen por ahí, qué horror, ¿ya? Bueno, entonces hay que sacarle provecho, hay que sacarle provecho nada más, ¿ya? Tienes también por acá, yo no quería cambiarla, me da pena presentar otra información, y no esta que está buenísima, ¿ya? Cortes superiores, juzgados especializados y mixtos, juzgados de paz letrado. Ahora escucha, tienes que saber que la Corte Suprema se encuentra en nuestra capital, Lima, ahí puedes poner, ¿no? Nuestra capital, por acá, ¿dónde está? pones Lima, limón, Lima, ¿ya? O sea, tenemos una Corte Suprema en nuestro país, ¿ya? Por acá, Lima, ¿ya? Luego este, a ver, creo que están preguntando por acá, ¿eh? Ah, ya, muchas gracias, ¿ya? Muchas gracias, este, 18, 18 vocales, ah, vocales, ay, a veces los alumnos se lo memorizan, ay, está formado por 18 vocales, 18 vocales, ya, ya lo memoricé, 18 vocales, 18 vocales, listo, luego les preguntan en el examen y les ponen, la Corte Suprema está formada por, te ponen, supongamos, 18 congresistas, no, ya bueno, ya sería exagerada, no creo que te pongan así, yo ponle 18, el hecho es que te ponen 18 jueces, y tú no lo has aprendido con jueces, pues son jueces, pues estás hablando de un acorde, le aprenden como vocales, pero los vocales son jueces, ¿ya? Y tienes sus salas especializadas, ya, sus salas especializadas, salas civil, salas penal, estas, ojo, tienen las demás cortes, mira, civil penal, o sea, ahí no vas a sufrir, porque civil penal lo vas a encontrar en todos los, las cortes y juzgados, ¿no? Apréndete la más difícil, también tienes a la de Derecho Social y Constitucional, ¿ya? Luego las cortes superiores, tienen su sede en Distrito Judicial, que es capital de, en este caso, de departamento, por ejemplo, aquí en Trujillo, tenemos capital de departamento de la libertad, que es Trujillo, tenemos nuestra corte superior, que está acá en la urbanización, Natasha. Ya, tenemos también salas especializadas, ¿ya? Salas especializadas, sala laboral, sala de terrorismo, sala civil penal, y los juzgados especializados, perdón, y mixtos serían, ¿no? tienen sus sedes en provincias, por ejemplo, sala laboral, sala de terrorismo, sala de familia, tienen sus respectivas salas, ¿ya? Y los juzgados, ahora cuida estos dos, ¿ya? ¿Por qué? Porque los juzgados de paz letrado, como su mismo nombre lo dice, letrado, está por lo menos a cargo de un abogado, que puede cumplir también funciones notariales, funciona en distritos, o ciertas zonas urbanas, ¿ya? Y hay que saber también que existen los juzgados de paz, entre paréntesis, para nosotros, los juzgados de paz son no letrado, son los no letrado, entre paréntesis, para nosotros, que funcionan ya en zonas rurales, poblados alejados, no está a cargo de un abogado, es un no letrado, es un hombre que no se ha preparado para abogado, no letras, o sea, no ha pasado por estudios universitarios, no necesariamente, ¿ya? Por ejemplo, acá te dice a cargo de un ciudadano mejor instruido, en una zona alejada, ¿quién puede ser el ciudadano mejor instruido? El que tiene capacidad de liderazgo, al que todos recurren siempre, cuando hay un problema entre vecinos, o entre campesinos, por tema de tierras, a veces, a el que usa más la razón, para poder solucionar conflictos, el mismo pueblo los elige, el mismo pueblo elige a sus jueces de paz, ¿ya chicos? Eso básicamente, ya vamos a pasar por acá, tenemos que más por acá, ya, mira, guau, todo lo que es sistema electoral, mira todo lo que es sistema electoral, de este sistema, tú tienes que registrar acá, lo siguiente, tienes al jurado nacional de elecciones, la OMP y RENIE, función es plan, planificar, ¿no? ellos tienen como función planificar, organizar, acá organizar, ejecutar, los procesos electorales, todo lo que es procesos electorales, empezamos con el jurado nacional de elecciones, ¿ya muchachos? Jurado nacional de elecciones, mira, es la autoridad máxima, dice acá, formado por cinco miembros, los cuales cuatro años, y pueden ser elegidos, los tres pueden ser elegidos, también, tanto la OMP y como RENIE. Función, ojo, dar resoluciones que ya no se revisan, todas las decisiones que tome el jurado nacional de elecciones, por ejemplo, si hay algún candidato, como hemos visto candidatos, que no quiero mencionar nombres, este, que han sido retirados de la, ¿no? de la campaña electoral, si o no, ustedes han visto, ya ustedes sí pueden mencionar nombres, yo no, ya entonces hay candidatos que han sido, este, retirados, ah, esa es decisión del jurado nacional de elecciones, eso no le compete a otro organismo del estado, ah, que voy a apelar al TC, no, no puedes apelar al TC, candidato, no puedes apelar, ¿por qué? ¿Por qué? Porque las resoluciones que del jurado no pueden ser revisadas, dicen, no revisarles por otro órgano del estado, ah, entonces, lo voy a llevar el caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no, no puedes tampoco, ahí queda ya, y ahí queda, salvo que se rectifique, lo reevalúe, esa es otra situación, pero ahí queda, y es decisión ya autónoma del jurado nacional de elecciones, ¿ya? Eh, su función es, ¿Hola? ¿Qué lo reincorporan nuevamente? ¿Incorporar? Este, por ejemplo, a, 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 creo que lo habían retirado de la contienda electoral y luego lo, sí, claro, pero por ellos, pero por decisión del jurado, o sea, no es que haya un tercero que, no, ellos mismos tienen que interponer su, su demanda, con su, que se juega a la elección, claro, o como apelar, apelar, pero a ellos, ahí no entra que la Corte Suprema, ahí no entra que el TC, que la Defensoría del Pueblo, que el Ministerio Público, o sea, apelar a ellos mismos, y ellos son los que toman la decisión, por eso te dicen, no revisarles por otras instituciones, por otros órganos del estado, el caso de Acuña, por ejemplo, en las elecciones pasadas fue algo parecido, su abogado salió a decir, porque a él también lo retiraron de la contienda también salió a decir que ellos iban a llevar el caso hasta la corte interamericana se amenazó hasta la corte interamericana de derechos humanos que es un abuso por parte del jurado nacional y etcétera, nunca lo hicieron porque saben perfectamente que eso queda ahí nada más, salvo como te digo, que apelen y que el jurado rectifique no es otra cosa, su función consiste en administrar justicia electoral y fiscaliza los procesos electorales y también la elaboración de los padrones electorales hace poco me han hecho preguntas alumnos, me dicen, profesora en el Perú, ¿quién elabora los padrones electorales? profesora me dicen, ¿quién lo elabora? ¿lo elabora Reniet o el jurado nacional de elecciones? lo elabora, acá dice, prepara y actualiza el padrón electoral, lo elabora Reniet entonces, ¿por qué dice acá que el jurado nacional de elecciones se elabora? no, acá no dice que lo elabora acá dice que fiscaliza la elaboración así como dice, fiscaliza procesos electorales, también fiscaliza la elaboración de los padrones electorales son como un filtro, no dice que lo elabora no, no dice que lo elabora, no, eso lo hace exclusivamente Reniet ya en el caso de él, en el caso de la OMP, ya organiza todos los procesos electorales y también el referéndum y consulta popular ambos tienen sus jefes pero los jefes son nombrados por el Consejo Nacional de Magistratura o Junta Nacional de Justicia por cuatro años y pueden ser elegidos la OMP es todo el proceso ya repartición del material o como dice acá, elaborar la cédula de sufragio y en el caso de Reniet llevar a cabo la inscripción, ya sea nacimientos, defunciones, divorcios, matrimonios y más importante en el tema en este tema de materia electoral preparar y actualizar el padrón electoral eso lo deben estar manejando esto, acá por ejemplo mira, ve como te digo, las personas están muriendo todos los días, mayores de edad que van a ejercer su derecho al voto acá vamos a encontrar bastantes casos ¿no? de personas cuyos nombres van a estar publicados y esperemos que no sean miembros de mesa nada más y que han fallecido vas a ver que sí vamos a tener problemas con este temita ¿ya? Miss, ¿quién elige los miembros a los miembros de mesa? ah, eso es por sorteo y eso ya se encarga la OMP ya tienen sus propias comisiones de trabajo ya eso lo hace la OMP la OMP ah, si me preguntas entre los tres OMP no vayas a marcar Reniet ni tampoco jurar nacional de elección lo más general ahí es la OMP ¿ya? borramos entonces por acá y pasamos al siguiente organismos tutelares ya, brevemente los tutelares dentro de los tutelares tenemos lo siguiente vamos con lo más importante ¿ya? mira observa dentro de la de la policía nacional del Perú que es no autónomo combatir y prevenir la delincuencia es lo más importante ¿ya? velar el orden por el orden interno las fuerzas armadas te puede venir esto luchar contra el narcotráfico y agregas y el terrorismo y aparte pues garantiza la integridad soberanía territorial lo integra ¿qué significa EPMGFA? ejército peruano marina de guerra fuerza aérea claro ahí están los tres junta nacional de justicia desde el año dos mil diecinueve son siete miembros por cinco años ahí hace rato me han preguntado eso mira que estaba siete miembros cinco años no reelección inmediata ¿cuál es su razón de ser de la junta? ahí está nombrar ratificar jueces y fiscales nombrarlos ratificarlos destituirlos acreditarlos función de la junta nacional de justicia es su razón de ser ministerio público ¿quién lo preside el ministerio público? el fiscal de la nación ¿cuánto tiempo dura el cargo del fiscal? tres años ¿puede quedarse más tiempo? sí eso se le llama prórroga por dos años más hasta cinco años pero normalmente tú vas a marcar por tres son tres lo otro es prórroga nada más es elegido por la junta de fiscales de supremos que son cinco quienes lo integran y que pertenecen al ministerio público eligen a su fiscal supremo que es el fiscal de la nación y su función es representar a la sociedad ante los tribunales de justicia más claro los los fiscales los fiscales son nuestros abogados defensores ante las cortes super superiores supremas y juzgados son los que ellos son los que observan que se aplica la ley correctamente ¿no? que no se malinterprete la ley y que se aplique a favor del afectado a favor de la víctima ellos son los que solicitan una reparación civil una indemnización o también los que hacen plantean la solicitud para la la detención del del acusado ¿no? el ministerio público tenemos la defensoría del pueblo ya cinco años defensor del pueblo es elegido y removido por el congreso de la república las dos terceras partes del número legal ochenta y siete congresistas por si acaso su función es como defensor del pueblo y quien es abogado treinta y cinco años también hay que tener edad para ser defensor del pueblo defender los derechos constitucionales de la persona y la sociedad él sí tiene que ser abogado porque cómo va a defender los derechos si no sabe nada de leyes ¿no? usted recurre a la defensoría para que sus derechos entonces sean sean respetados ¿no? el defensor va a intervenir definitivamente ¿no? dirigiéndose a la autoridad advirtiéndole o poniéndole al tanto de los derechos que está vulnerando para que la autoridad se rectifique y restablezca tu derecho el defensor del pueblo es una persona como te digo ¿no? que va a interceder entre la autoridad y el pueblo ahora en el caso del defensor del pueblo el defensor del pueblo este no aplica la reelección no aplica la reelección ahí como me están preguntando ¿no? este algo te iba a decir espérate el defensor del pueblo ah es elegido por los congresistas no se vayan a olvidar ah ojo el defensor del pueblo no es fiscal y no es juez ah por si acaso no es fiscal ni es juez ¿ya? es un abogado que sabe de leyes y va a defender los derechos de las personas en el tribunal constitucional muchachos cinco años siete miembros no aplica la reelección inmediata para ellos ¿ya? no lo hay ¿la defensoría cuando vendría una figura decorativa? ¿cómo no? a ver no te escuché bien el pueblo vendría a ser una figura decorativa ¿quién? ¿el defensor del pueblo? sí ah para que lo decoren no decorativa me refiero por ejemplo habla de defender los derechos constitucionales de las personas y muchas personas en mi país son vulneradas a sus derechos constitucionales sin embargo nadie hace nada al respecto a eso me refiero que el decorativo porque solamente está de adorno de adorno de adorno claro es tu opinión la opinión ¿no? claro así ya de colectivo yo te había yo te había entendido otra cosa sí en realidad en realidad sí así están las autoridades es más está en la administración pública o sea es terrible ¿no? así están las otras pintadas pintaditas así muy bien y el caso del TC es el órgano de control de la constitución ahí también puedes agregar es el intérprete supremo de la constitución política del Perú y son elegidos por el congreso de la república por el número por lo menos de setenta ochenta y siete congresistas ¿no? y a ellos son los guardianes de la constitución ellos son los que están al tanto de todo lo que de todo lo que se vincule a los cambios o reformas que se den dentro de la constitución política del Perú ¿ya? muy bien vamos entonces por acá borramos y seguimos que más hay órganos de control económico y esto también traten de darle una chequeadita a esto ¿no? acá por ejemplo vamos a encontrar muchachos en la contraloría órgano superior banco central de reserva la superintendencia ojo el contralor es una persona que debe tener una edad entre cuarenta y setenta años ¿correcto? ya está tener título profesional no te especifica cuál por lo general son contadores vinculados al campo de las ciencias ¿no? cargo siete años no hay en el Perú otra autoridad que dure más tiempo propuesto por el presidente de la república pero es designado por el congreso ¿quién propone al contralor? el presidente ¿quién lo designa? el congreso no es lo mismo el presidente propone congreso verá si lo asume o no si comete falta grave el congreso es quien puede removerlo como te das cuenta ¿no? no goza de inmunidad definitivamente ¿ya? muy bien y supervisa la legalidad de la ejecución del presupuesto de la república su función es esa es como un papá que pide cuentas a los diferentes órganos del estado por el tema del presupuesto ¿cómo has venido aplicando el presupuesto? justifícamelo justifícamelo ahí está el banco central ojo siete miembros por cinco años acuérdate cuatro son siete diga cuatro más tres siete ahí está cuatro designados por el presidente y tres designados por el congreso ojo ten cuidado con ese dato si cometen falta grave los remueve el congreso de la república función entre ellas preservar la estabilidad monetaria ¿ya? en el caso del superintendente de banca y según la superintendencia tiene su respectivo superintendente que es elegido por cinco años lo designa el ejecutivo y lo ratifica el congreso función es controlar a las empresas bancarias ¿ya? esa es una de las funciones que tiene pasamos por acá ya pasamos por acá garantías constitucionales muy bien ¿han escuchado hablar sobre este tema? actualmente se le llama procesos solo que se ha vuelto costumbre ¿no? se le llama procesos llamarle garantías constitucionales ¿ya? que van a proteger los derechos de las personas veamos vayamos viendo algo breve algo breve ¿ya? mira tienes por acá el habeas corpus que defiende exclusivamente el habeas corpus ¿qué dicen? que defiende por ejemplo la libertad personal la libertad ¿no? claro derechos conexos pero básicamente la libertad es lo más básico ahí el habeas data defiende derechos por ejemplo a la información personal a recibirla sin expresión de causa siempre y cuando no afecte la vida personal de las personas por ejemplo usted puede ir a alguna municipalidad y pedir información sobre el tema del presupuesto lo puedes hacer el presupuesto del año 2000 ponle 2000 estás haciendo una investigación de 2000 al 2005 no te pueden negar esa información porque es una información pública no estás no estás violando la intimidad personal ni del alcalde ni de la secretaria ni del asistente tú solamente pides una información pública y deben proporcionarte esa información a no ser que usted pida información de la vida íntima del alcalde no procede en estos casos o nadie tiene derecho a estar divulgando información personal tuya caso contrario pues el derecho la garantía que va a defender ese derecho es el habeas data la acción de amparo va a defender los demás derechos que no reconoce habeas corpus y habeas data ojo por ejemplo tienes el derecho al trabajo hay cantidad de derechos que no reconoce corpus ni data el derecho a la salud el derecho al trabajo el derecho a la huelga el derecho a la negociación colectiva el derecho a la propiedad de herencia el derecho a la a la nacionalidad correcto los demás derechos demás derechos la acción popular ya acción de grupo este tipo de acción popular defiende intereses colectivos acá dice procede por infracción a la constitución contra reglamentos decretos vamos a vamos a agregar acá ya porque si no no se va a entender esta parte que está en la en la constitución política este defiende por eso se le llama popular defiende derechos derechos colectivos por ejemplo se podría ir en contra de un decreto cuando un decreto por ejemplo autoriza la explotación de una zona para por temas mineros pero que se sabe que esto va a afectar a la población por el tema de la contaminación entonces es ahí donde representados por alguien de repente líder de un partido político puede solicitar ante el poder judicial que se deje sin efecto o ver la forma de reclamar ante la sociedad este hecho que debería de ser improcedente por atentar contra la salud entre los pobladores derechos colectivos dice la acción de cumplimiento se da cuando una autoridad es renuente no quiere aceptar una norma o un acto administrativo este es más fácil de entender a veces se trata de sentencias de repente alguna norma o un reglamento y la acción de inconstitucionalidad es la que se interpone ante el tribunal constitucional cuando cuando se se ve en contra de no dice acá procede en contra de normas con rango de ley como por ejemplo leyes decretos tratados pero principalmente pero principalmente sería la constitución política del Perú cuando contraviene lo que menciona la constitución política del Perú ya eso es un poquito ya no podemos poner más ejemplos porque se nos va el tiempo y acá quería llegar a esto ya a los regímenes de sección ya esto es muy importantísimo ya entonces observa vamos a encontrar dos regímenes ya dos regímenes de sección pero ¿quién lo decreta? esto me preguntaron ustedes al inicio esto me preguntaron ustedes al inicio vamos viendo por acá el presidente de la república él da decretos pues ah pero con acuerdo de quién de sus ministros ¿dónde se da? ya sea en todo parte del territorio nacional y es temporal es por un tiempo lo de nosotros está durando ¿no? es algo que se está dando por primera vez en la historia de nuestro país sabían eso ¿no? ya ahora el caso del estado de emergencia y el estado de sitio ¿en qué casos en qué casos se va a aplicar? el estado de el estado de emergencia se aplica por perturbación de la paz o del orden interno ya se aporta también por catástrofes o graves circunstancias que afecten al país por ejemplo en este caso sería graves circunstancias así es tiene que ver con temas sanitarios ¿cuánto es el plazo máximo? 60 días ¿se puede aplicar un estado de emergencia por 2 días 24 horas 10 días 15 días sí pero no puede pasar los 60 días ¿puede prorrogarse? sí pero requiere un nuevo decreto de parte del ejecutivo sí y eso es lo que hemos visto prórrogas primero primero se dio el decreto un 15 de marzo fue ¿no? por 15 días 15 días luego 30 días 30 días 30 días ¿no? ¿qué derechos se suspenden o se ven afectados la libertad personal? lo has vivido en carne propia solo espero que no hayas resultado en una delegación policial nada más pero has visto cómo se restringe ¿no? la libertad de tránsito la libertad de reunión hasta el día de hoy están prohibidas las reuniones ¿no? y con el fin pues ¿no? de proteger la salud de las personas y hay un límite de prórrogas no y ahí estamos no sabemos hacia dónde vamos ¿ya? el estado de sitio se da en caso es más grave esto es más delicado se da en caso de invasión guerra civil exterior peligro de que suceda ¿qué significa esto de peligro? amenazas de guerra por ejemplo no sucede pero podría pasar ¿cuánto es el plazo? 45 días máximo ¿puede aplicarse un estado de emergencia por 30 días 20 días 10 días? sí, sí se puede pero no puede pasar los 45 días caso contrario nuevo decreto nueva prórroga ¿ya? puede prorrogarse sí pero requiere aprobación del congreso o sea acá va a intervenir el congreso directamente yo te digo que es más delicado y bajo estado de sitio el congreso no puede disolverse por si acaso tampoco se puede disolver el congreso en el último año de su mandato ¿ya? ¿qué derechos se suspenden o se ven afectados? mira no acá dice el decreto debe indicar los derechos que no se restringen o se suspenden ¿por qué? porque la constitución política no lo menciona en el estado de emergencia sí te dice se suspende la libertad si a nosotros en algún momento de aquí a cinco años nos anuncia un estado de emergencia a nivel nacional nosotros ya sabemos que está referido a la libertad personal pero un estado de sitio no lo dice la constitución política lo dejan a la circunstancia y que decida el presidente con su gabinete ministerial ¿qué derechos se van a ver afectados específicamente? no te especifica cuáles son esos derechos ¿ya? esa es la diferencia que en forma didáctica tienes que saber cuando yo ya sé que me están preguntando por restricción a la libertad personal sé que se refiere al estado de emergencia si no noto eso en la pregunta no se está refiriendo al estado de emergencia sino al estado de sitio ¿ya? muchachos y la última diapositiva tiene que ver con este tema de la constitución ¿ya? observen que es la ley máxima es la ley de leyes en nuestro país la constitución política es la ley superior impera sobre otras disposiciones hay tipos de constituciones clases las breves por ejemplo las que tienen menor número de artículos las extensas mayor número de artículos ¿cuántos artículos tiene nuestra constitución política? la de 1996 206 artículos pero la más extensa que ha tenido nuestro país la de 1979 con 307 artículos pues es la más extensa que hemos llegado a tener nosotros muy bien ya tenemos claro muy bien tenemos también por acá las flexibles que son las facilitas de modificar las rígidas ¿no? que son las difíciles de modificar para que una constitución rígida se modifique no dice que no se modifica dice solo que es difícil de modificar pero sí se puede modificar las flexibles normales lo puede hacer el mismo congreso de turno pero las rígidas necesitan pues convocar a un ¿cómo te digo? convocar a un órgano legislativo especial por ejemplo un congreso constituyente democrático hacer un llamado a nuevos congresistas no serían especialistas en materia constitucional para poder elegirlos y que ellos sean los que se encarguen de crear la nueva constitución es fácil las ratificadas como la actual deben ser aprobadas por referendo ¿a qué se refiere eso? que el pueblo debe decidir el pueblo como sucedió con la constitución de noventa y noventa y seis he puesto mal acá acá voy a corregir mil novecientos noventa y tres corrijo acá sobre corrijo ahí está nuevamente mil novecientos noventa y tres ya esta es la actual y por acá también sucedió con la de mil novecientos noventa y tres ahí está nuestra constitución actual es esa acá está mira no me equivocaba en el número acá está esa es la actual ya perfecto entonces perfecto ya luego tenemos por acá las escritas que está plasmada en uno de varios documentos como nuestra constitución que es escrita en un solo documento es un texto único por supuesto ahora observa quiero que en esta en este esquema ustedes estudien básicamente siempre aprendanse la primera y la última y la antepenúltima en este caso porque mucho se suele comparar la constitución de setenta y nueve setenta y nueve con la del noventa y tres ya siendo incluso te preguntan los tipos la del setenta y nueve es una constitución la llaman progresista y la del noventa y tres es una constitución neoliberal la primera la primera fue de tipo liberal pero no llegó a regir por eso es que la primera se le llama la constitución muerta constitución muerta ahora la del noventa y tres que es de gobierno de Fujimori la del setenta y nueve de Morales Bermúdez y observa esta también la de mil novecientos sesenta que es la más longeva cincuenta y nueve años duró pero fue interrumpida cuatro donde está cuatro meses aproximadamente cuatro meses y medio por ahí por la de Mariano Ignacio Prado pero luego nuevamente se interpone hasta mil novecientos veinte hasta la constitución de Leguía ya que tuvo vigencia la de mil ochocientos sesenta por eso es que llaman a la de mil ochocientos sesenta la constitución más vamos a ponerles de más longeva que ha tenido el país ya entre otros no son datos acuérdense que la constitución de setenta y nueve planteó la idea de un bueno creó el congreso bicameral y la actual es un congreso unicameral ya quienes elaboraron la constitución de setenta y nueve la asamblea constituyente y la del no veintitrés el congreso constituyente democrático ya pero esos son datos básicos ya muchachos entonces ahí entonces sería un poquito la clase de hoy se nos fue ¿no? otra vez el tiempo con este temita ¿no? de las claves no sé si gustan les puedo dar las claves ahorita o caso contrario ya lo podemos publicar en la plataforma se nos ha ido el tiempo con esto de las de las explicaciones ¿no? ustedes dirán a ver qué dicen ¿sí? ¿sí tienen un proceso? ¿sí la publico? ¿publico? claro las publico ya la otra semana nuestro tema de la otra semana muchachos trata acerca de todo lo que es organismos internacionales la ONU lo hay la comunidad de las naciones ya por si acaso esos organismos básicamente ya muy bien entonces hemos terminado chicos un poquito como les dije ¿no? de cada punto porque ya por el tiempo ya no se puede abarcar más han visto ustedes ¿no? un poquito nada más y ahí estamos ya está alguna pregunta de repente dicen mi si usted está a favor en contra de crear una nueva constitución de ciertos cambios ¿no? de ciertos cambios que deben deben hacerse realmente ¿no? sí ya listo ya ya chicos entonces se cuidan bastante ya nos estamos viendo ya muchachos cuídense bastante ¿no?